¡Suscríbete al canal! ¿Cogieron papel y pluma? Empezamos entonces. Para el pay de manzana necesitamos dos tazas de harina, dos tercios de taza de margarina bonela, por supuesto, un cuarto de taza de agua helada, una y media taza de azúcar, una cucharadita de canela, una cucharadita de nuez moscada, siete tazas de manzana verde partidas en tajadas finas y una pizca de sal. ¿Listas? ¿Están listas las vecinas? ¿Cuántas de manzana? Siete tazas. ¿Ya? ¿Estamos listas? Son de manzana. Bueno, vamos. Si no, vecinas, ya saben que al final vuelven a salir las recetas y lo anotan. Así es. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hacerla más. Rufito, te voy a poner el trabajo mientras tanto. Otra vez. Sí, esta es para decorarlo después un poquito. Tienes crema de leche, el batidor, voy a echar un poco de azúcar. ¿Esto me pudiera batir a otro lado? Sí, ahí me te conversas con las vecinas y yo voy haciendo la masa. Lo vas batiendo, ¿vale? Muy bien, vale. A ver, tengamos aquí todo listo. No, no te podemos distraer, María. Hacemos la harina. Voy a dejar un poquito aquí. Hacemos un huequito. En el hueco vamos a echar la pizca de sal. Azúcar. Margarina, bonela, por supuesto. Ustedes saben que siempre utilizamos bonela. Ya saben por qué, ¿no? ¿Se acuerdan? Por supuesto, porque esa es la marca favorita. Ustedes ya lo saben. Aparte que tiene las siete vitaminas esenciales. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, son vitamina A, C, B2, C3, B12 y B6. Son las vitaminas que su familia necesita para crecer con salud y vitalidad, por supuesto. Y aparte que sus comidas quedan deliciosas como siempre. Bien, cuando de margarina se trata, no duden. Bonela, la mejor margarina. Si todo crece en sabor. Tú mueve, mueve. Tú mueve, mueve. Tú mueve, mueve. Tú mueve, mueve. Mueve, mueve, ¿no? Tú mueve, mueve. Yo estoy. Yo mueve, mueve. Ya. Y trasbates todo. Bueno, aquí vamos mezclando los ingredientes. ¿Se acuerdan lo que teníamos? Harina, margarina bonela, la pizca de sal y un poco de azúcar. Vamos a mezclarlos y después vamos a hacer otra vez la bolita y vamos a echar el agua fría. El agua fría la echamos para hacer que todavía no vaya haciendo su efecto la sal y no vaya leudando la masa, o sea que no vaya creciendo. ¿Por qué no necesitamos que esta masa crezca? Porque cuando la vamos a poner al molde, simplemente la vamos a cocinar. ¿De acuerdo? Es diferente de una masa de pan, por ejemplo, que ahí sí necesitamos que leude o que crezca y tenemos que echar agua un poco tibia. Pero aquí en este caso no. Vamos a seguir echando así sal, poco a poco. Vamos a ir mezclando la masa. Y vamos a ir haciéndola. A ver, como tiene un poquito de margarina, es una masa un poquito pegajosa. Pero después ya se va terminando de hacer y ya no queda pegajosa. Marti, está perezoso acá, Rufo. Es paciente eso que vas a hacer, nunca vas a comer la crema. Está batiendo con ritmo. Pam, 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 tin, 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 pam, pam, pam. Está jugando. Así queda bien. Son las cosas con gusto, ¿verdad, Marti? A ver, un poco de azúcar, de harina. A ver. Rufito, tiene que crecerte bastante esa crema de leche. Sí, pero se la démosle un cumpleaños por lo menos para que crezca. ¡Oh, está bueno! ¡Muy bien! ¡Cántale, por cántale a pibes! Así va a que cantale a pibes. A ver. Aquí casi tenemos la masa. Casi, casi va. Ustedes tienen que tener cuidado cuando hacen masas, de que las cantidades que tienen que ponerle, ya ustedes lo van viendo a medida que van haciendo la masa. Van viendo cómo va quedando. Si tienen que poner un poquito más de harina, como ellos pues le ponen. Marti, sí está creciendo, ¿verdad? Eso espero, Rufito. Sí, está creciendo bien. Y para arriba. Bueno. Vamos a poner... Déjenme sacar un poquito esto. Vamos a poner un poquito más de harina para empezar a estirar la masa. ¿Estas masas son de las que se dejan reposar? No tanto. La puedes dejar reposar unos 10 minutos si quieres, pero no más tiempo porque entonces se empezaría a leudar y no necesito que crezca. Ah, ya, ya, ya. Una pequeña siesta. A ver, no la dejas de rodillo, sino una siesta. Con eso le vas a dar a... Sé que le vas a dar a Rufito, porque no, no tiene bien la crema. No, está batiendo bien, me siento aquí. Marti, ¿esa masa tiene algún nombre en especial? No, es la masa típica de los países. Una masa un poquito dura. Maza más, ¿no? Un poquito dura. Hay una que dice masa quebrada, ¿cómo es esa? No, la masa quebrada es diferente. Es parecida a la masa que se hace cuando necesitamos hacer esos postres que ustedes han visto que tienen muchas capas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? De los mil hojas que tienen muchas capas. Pues es parecida. Sí, que nunca llegan a mil, es un engaño. Sí, bueno, estamos. ¿Lo has contado? Bueno. ¿Esa es la masa quebrada? ¿Es la de hojaldre? No, 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 es parecida a la de hojaldre. Ah, ya. O sea, tienes el mismo proceso, pero no necesitas utilizar la hojaldrina que utilizas en el hojaldre. Y es una margarina especial para que quede mucho mejor. Ya, ya. Pero es muy parecida. Tienes el mismo proceso. Igual le tienes que dar varias vueltas. Esta es una masa un poco más simple. Bueno, ustedes tienen que hacer ese tipo de masas. Siempre los dobleces, que son o dobleces simples o dobleces dobles. Ya lo vamos a hacer en algún momento. Pues lo que tienen que hacer es esto, fíjense. Ponen aquí la margarina, doblan así, sí, sí, así. Lo dejan. Después la estiran, vuelven a doblar, poniendo un poco más de margarina. Eso es una masa más o menos de hojaldre. Pero en este caso es una masa simple, ¿no? Esa cada vez que la vira, o sea, cada vez que le bajan un poquito de harina, la vira, ¿no? O sea, ahí, la ponen al otro lado. Ajá. Bueno, vamos a ver el molde. Déjenme limpiar un poquito las manos. Déjenme limpiar un poquito las manos. Es muy fácil de hacer. Sí, se nota. Especialmente para ti. Si tiene alguien que te manda las cremas, facilísimo. Muy bien, aquí al molde vamos a ponerle un poquito más de margarina. Y ahí pondremos la masa encima, ¿de acuerdo? Bueno, mientras Marti le pone su brochazo de margarina, nosotros nos vamos a un corte comercial y venimos enseguida. No se vayan. Marti, ¿qué tal está? ¿Está bien así? Muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien, nos han seguido atiendo. De acuerdo, un poquito más. Marti, ya estás poniendo la masa en el pie, en el molde. Estoy cortando los trocitos que sobresalían un poco del molde, ¿no? Para que quede una mejor forma. Vamos a poner esto por un lado. ¿Qué diferencia hay, Marti, entre el pie y la carne? La masa es diferente. La tarta es más esponjosa, la masa. Esta es un poquito más dura, más crocante. ¿Ya? Vamos a empezar con las manzanas. Limpiar un poquito esto. Pagamos aquí la tablita. Bueno, yo ahora lo limpio así. Ustedes saben que cuando quieran limpiar a fondo algo, a ver qué tienen que utilizar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que tienen que utilizar? Por supuesto, el nuevo Acción Lima Limón. Recuerdan que tiene un máximo poder para arrancar la grasa, y aparte tiene un rechinido de limpieza impresionante. ¿No, Rufito? Sí, así es, me parece. Sí, tú como sigues en eso, te pierdes. Ay, Marti, porque lavar la vajilla con Acción Lima Limón, ay, nos hace quedar bien en toda ocasión. Así es, vecinas. Muy bien, aquí yo tengo unas manzanas verdes. Ustedes si quieren pueden ponerla con la piel o sin la piel, eso es opcional, ¿no? Vamos a partirlas por la mitad. A ver, sacámosle un poquito las pepitas. Empezamos a cortar. A ver, ¿se acuerdan de este corte cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba? A ver. Media luna. Media luna. Dudó, dudó, Marti. Pero mejor es dudar y decir antes que no decir nada. Estaba pensando para decir bien, para no equivocarme. Me parece muy bien. Porque es que tú nos has enseñado tantos cortes, eso pues. Corte media luna. Está un poquito durito, es hinchito, pero bueno. Ahí vamos. Vamos a cortar un poco más. Mientras ustedes más quieren que tenga, pues mejor, ¿no? Martín, sácame una curiosidad. ¿Por qué toda esta vajilla brilla así, está súper brillosita? Ay, Rupito, ya lo sabes, acción y malimón, por supuesto. No me cabe la menor duda, porque acción deja las cosas increíblemente brillantes. Tú lo has dicho. Martín, ¿a qué hora vato? Un poquito más, Rupito. Chuz. Chuz, hermana. Ya cuando voy por la calle, me voy a ir, ¡Tanado, tríceres! ¡Aguien horas! Martín, solamente ese tipo de manzana, la verde, ¿puedo usar cualquier tipo de manzana? Puedo utilizar cualquier tipo de manzana. Lo que pasa es que la verde es un poquito más ácida, le queda muy bien para el pae, porque combina lo dulce que es el postre, con el ácido que tiene la manzana. Queda muy rico. Para hacer postres es muy bueno utilizar esta manzana. Esta es la manzana Gran Smith, así se llama. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Gran Smith. ¿Smith? Gran Smith. ¿Smith? ¿Quién es Smith? Bueno, vamos a poner hasta ahí. ¡Ah, Smith! Ustedes saben que si quieren poner más, ponen más, no pasa nada, ¿ya? Una preguntita, por favor, Martín, ¿cuál sería la diferencia de hacerla así con cascarita y hacerla pelada? El sabor, alguna cosa, ¿no? Si la hacen sin cascarita, queda un poco más suave, porque la cáscara siempre es un poquito más dura. Si la hacen así, pues se siente un poco más el sabor de la cascarita, pero es muy rica la cáscara. Vamos a coger aquí el molde y aquí en la base voy a poner un poquito más de margarina bonela. Ustedes saben que siempre la utilizamos en todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ponemos un poquito más y ya van a ver lo que vamos a hacer aquí en la base. ¡Ay, bien! ¿Sí? Vamos a poner aquí un poquito de canela. Y vamos a empezar a poner las manzanas. Acá Martín no le ponemos nada ya. ¿Cómo más, Rupito? ¿Ya te cansaste? No, yo no. El brazo que está aquí se me queda. Bueno, no importa. Ya déjalo. No, Martín. Déjalo, déjalo. Pero está bien espeso, Martín. ¿Sí? Sí, muy espeso. Bueno. ¿Ves? Mira, Martín. Ah, entonces ya está bien. No te preocupes, Rupita. No, que un poquito más. Qué mala la vecina. Lo logré. Lo logré. Ahora sí. ¿Dónde lo ponemos? Ya, espérate un ratito. ¿Quién iba a debatirlo? No le pasó nada. No, no pasó absolutamente nada. Bueno, vamos... Ahí te quedas. ...a poner sobre las manzanas un poco más de canela. Y vamos a poner después... ...un poquito de nuez moscada. La nuez moscada hace que también quede un sabor muy rico. Ahí está. Si ustedes quieren, pueden ponerle trocitos de margarina encima de esto. Y la margarina va a ser también que al cocinarse la manzana quede muy rica. Vamos a ponerla un poquito. Vamos a ver. Dame un chiquito. Sí. Eso cuando se calienta se va embebiendo la manzana, Martín. Claro, y va a cocinar un sabor rico. Muy poca cantidad. No es mucho lo que necesitamos, ¿no? Muy bien. Así lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar más o menos unos 30 minutos. Ustedes tienen que estar pendientes siempre del postre. Pero más o menos unos 30 minutos a 250 grados Fahrenheit. O sea que vamos a cocinarlo un poco suave para que la manzana vaya cocinándose y vaya ablandándose toda. Tú meterás. Yo tengo uno que ya está hecho. Se los voy a enseñar. Déjenme un segundo sacar esta tablita. Media hora, dijiste, Martín. Sí, media hora. ¿Qué temperatura, Martín? 250 grados Fahrenheit. Vamos a poner aquí un tapetito y les voy a enseñar el que tengo. Ahora sí necesito la crema de leche. Ya. Fíjense. Este yo lo saqué hace un momento. Ya está un poquito más frío, por eso lo he podido sacar así. Vamos a coger una manga. Ay, acá hay. Aquí, ¿cuál? Acá hay, Martín, una manga, si quieres. No, mire, eso es cosa de ella se llama manga. Ay, he decorado. No sabe nada. Esto se llama una manga para las personas que no lo sepan, ¿no? Si ustedes no tienen esto, pueden coger una funda y le hacen un huequito y es lo mismo, ¿no? Aprende, querida, aprende. Cuando lo vayan a servir, es bueno este postre servirlo templado, o sea, que se debe hacer un poco antes de servirlo para que salga calentito, ¿no? Y lo sirven siempre, acompañado de un poco de crema de leche batida, hecha chantilly como está aquí, o lo pueden servir con un poco de helado de vainilla que les queda muy rico. ¡Muy, am, mi am! Vamos a ponerle. Si ustedes quieren, pueden poner unas cerecitas. Qué rica, porque tú la hiciste, ¿no? Sí, porque tiene cinta de increíble. Dale, que dale, vea. A ver. Ah, ah. Se cayó. Sí, pero no importa. Todo tiene solución y está bien. Sí, sí, vea. ¿Ya? Quedó lindo. 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 Bueno, ustedes aquí pueden ponerle unas cerecitas encima, ya sean rojas o verdes. Si quieren, pueden ponerle unos trocitos de durazno que les queda muy rico también. Y se lo comen, es riquísimo. Aparte, ya ven ustedes lo fácil que es hacerlo. Es muy rápido, realmente. Ustedes pueden tener todo preparado antes de meterlo al horno. Cuando ya se van a sentar a comer, lo meten al horno mientras ustedes tardan comiendo, el postre está haciéndose. Después lo sacan y lo sirven calentito. Ya les dije, o con crema de leche y batida o con una bolita de helado de vainilla que les queda perfecto. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!